Ahora, me voy a tomar un kusha con ustedes Lo traigo en mi chú Aquí nomás para que sepan, eh Me estoy aprendiendo frases Es el chú y traigo mi kusha Nomás cuídenme porque no me vaya a poner bien bolo Con mucho cariño Ya se me queda poquito Yo todavía traigo un chingo Cuérenos de Michoacán Y ahí te vamos ¡Sárale! Eso es cierto Con mucho cariño y respeto ¡Sárale! Vamos a cantarla ¡Y vámonos a Michoacán! Yo sé que esta canción se la cantamos a nuestra tierra Y está muy lejos de aquí, de Boquerón Se llama Michoacán, donde nacimos Así que ayúdenlos si se la saben Por favor, dice Cariñito, cariñito, donde te hayas ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las piernas Michoacán Michoacán Que de la piedad viajabas Por rumos del agua Cana Te vieron cuando pasabas Por estar Como cantamos Moray Nueva Italia A ver mi gente Como dicen todos juntos Dicen Caminos de Michoacán Eso Boquerón Vengo Y pueblos que voy y paso Si saben En dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que a no es aguayo Y vos ¿A dónde? A ver cómo dice mi gente Cómo cantamos esta noche Pa' ciudad Eso es cierto Y ahí te vamos Michoacán Échale primo Eso Por tierra caliente Y échale mi tierra caliente Eso es cierto paisanos Así se canta en mi rancho Año Y la canción que sigue Se llama el borracho alegre Ese soy yo Órale Arriba Guatemala viejo Arriba Ya me puse calientito Órale Yo soy el borracho alegre Que llevo tres días tomando Aguas con la cruda Agárrense muchachitas Porque ando de enamorado Con mi cucha en la mano Claro Ese es mío La vida me vale un trago Así es Soy nacido en Michoacán Me dicen borracho alegre Porque se no vale Aunque a algunos no les guste Le doy gusto al gusto siempre Por eso traigo billetes Por eso Por eso cargo que exales Pa' gastarlos con mujeres Que les dije Y arriba el cucha viejo Y puro pa' delante Si señor Que bonitos jaripeos Donde la pasó Gustavo Con una chamaca a un lado Y una cerveza en la mano Ya viene el borracho alegre Y que sea gallo Ese borracho soy yo Y ustedes Levante la mano Los que andan echándose Una cervecita Vale Bueno ahorita les tomo Una y un trago más Pero estoy con El show del cucha Así que Saludos a la gente De Estados Unidos Que nos está mirando A través de las cámaras Mira nomás Ahora sí ya quedé Bien grabado Órale Órale Nos vamos con otra Se llama el pescado nadador Mi gente Écha de mi tierra Cali Órale Señores pido licencia Para cantarle A mi amor Y decirle lo que siente el pescado nadador Andando en la mar Pesando Andando en la mar Y pesqué A una joven A una joven de quince años Que de ella Me enamoré Que tristeza me acompaña Cuando estoy Lejos de ti Recordando las caricias Y los besos Que te di Quisiera ser pescadito Chiquitito Y nadador Para alcanzar Para alcanzar esa barca Donde se embarcó Mi amor Soy como el agua De un río Que no con Me siente basura Tengo un amorcito nuevo Que huele a piña madura Vamos a recordar Otras canciones viejitas también Se llama Con cartitas y palabras Vamos a cantarla mi gente Si se la saben Dice Una Ahí la va mamacita Con cartitas y palabras chiquitita ¿Qué recono? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con cartitas y palabras Se enamora una mujer ¿Cómo dice? Y cuando se ven perdidas Nos echan a borrecer Mi novia me dio una carta Tratando me de olvidar A ver cómo cantamos Cómo cantamos ¿Qué pensaba? Esa criatura Que yo le andré a cerrar Eso mi gente Con mucho cariño Y ahora mi gente Con mucho cariño y respeto Vamos a cantarle al amor Aquí se festeja el 14 de febrero Como día del amor ¿Sí o no? ¿Sí o no? Les pregunto ¿Sí se festeja el 14 de febrero? Ok, entonces estamos en la misma línea Esta noche Denle un beso bien bonito En el cachete a su esposa Y díganle que la aman mucho Porque lo hago Veo muchos chapines Que son bragados Y mujeriegos ¿Eh? Ah, sí El único fiel En México Soy yo Las mujeres no me creyeron En serio que no Mi trabajo me ha costado Mujeres por favor Y a los chapines Levante la mano El chapín fiel A ver el chapín fiel Ah, no sean mentirosos Ah, cierto En cambio las mujeres Así las queremos Y las adoramos Bonito Arriba las mujeres chapinas Eso es cierto Pero antes de continuar Con la próxima canción Ya que te tomaste un cusa Y un Bucanas De acá de los Que nos contrataron Te vas a echar Un pinche grito Chapín ¿Sí se puede? Claro que sí Ahorita tienen que salir mejor Con el cusa ¡Pinche grito chapín! Ando borracho Tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que se va su amor Dele un aplauso al gallito Mi gente Por pelante pues Y échale, vale Por pelante ¡Voy! Y ahí te vamos Guatemala Y por pelante viejo Y ando borracho Con tu culpa La bocina ¡Voy! Y en cada trago Ando borracho Tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que se va su amor Maldita suerte Que a mí nunca se me quita Me abandonaste Y dejaste un triste adiós Dime Dios mío ¿Cómo arrancarla De mi alma? Si en cada trago Quiero correr a buscarla Ando borracho Quisiera morir Mi ahora A ver mi gente ¿Dónde está ese pinche grito Alegre? ¡Ese pinche grito Ocho a mí! Pero la muerte No me quiere Llegar hoy ¡Ey! ¡Vámonos! 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 Si en cada trago Quiero correr a buscarla A ver mi gente Levanten la mano Los que andamos pisteando Esta noche ¡Ay Dios mío! ¡Pura agua! Agua puras ¿Quién sabe qué? Salvavidas Como dijo el americano No liking No me gusta el agua No me vaya A oxidar Tráiganme No, no Ya bucanas Ya no Una cerveza Del público Una cervecita fría Si tienen Si no tienen No importa Tampoco los voy a regañar ¿Eh? Ahí no Mira Mira El caballero Me está invitando Una Ice 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 De huarachín Ya no me traigan tantas Ya con esa tengo ya ¿Por qué dice Ice? Eso significa frío Aquí no somos Estamos fríos Estamos calientes ¡Levanten la mano El que está caliente! Ya Yo también ya lo estoy Pero Me tengo que contener Ok Solamente me entiendo yo Ustedes También Salud Y arriba Los chapines 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 Ando borracho Quisiera morir Pero la muerte No me quiere Llevaro No me quiero que me quieran Que no sea necio No dirige sus miradas Hacia a mí Lo que tengo para ti Es mayor desprecio A ver vamos a cantar todos ¿Cómo dice? Vive sin mí Como yo Eso Como yo Claro Haz de cuenta Que sembramos una milpa Y esa milpa con herada se secó Haz de cuenta que los dos vimos basura ¿Y qué pasó? Todo fue un sueño Y lo que pasó Y lo que pasó Y lo que pasó Y lo que pasó Tierra Tierra Lo que tengo para ti Es mayor desprecio A ver cómo cantamos Cómo cantamos Dice Vengas Dice Vive sin mí Y como yo Dice Como yo Ahí va Ahí va Te vas Haz de cuenta que sembramos una milpa Esa milpa con herada se secó Haz de cuenta que los dos vimos basura Todo fue un sueño Y lo que pasó Y lo que pasó Voló Gracias con mucho cariño y respeto A complacidos Gracias Vamos a cantar Híjole Ya tantas canciones que tenemos Complaciendo a todos ustedes también Por esta noche Venemos a complacernos Arriba las mujeres Aquí los chapines regañan a las mujeres Creo que sí compadre No, eso es cierto Son todos machistas Los chapines Por esta noche Dele chance No dijo No dijo El chapín Que se tomó Mi cucha Que dejó la mujer En la casa Cielos Yo me hubiera traído Si yo tuviera esposa Me la traigo Y la zarandeo Aquí la bailo Vamos a bailar De sacadito Mi gente Con mucho gusto Y cariño Dice No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así se baila Y decimos Adiós Solos Soy, 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 soy Soy, soy, soy Él me espina A mí me vas, la gente te quiere ver bailar Hermes Pina, fíjate, salve a pizones de mujer Hermes Pina, usted ya, porque tú, de nueva carina Hermes Pina, en ese ente está, el tubo, la compañía A la playa, la gozaña, le agarran La gozaña, se muestra, con la estresa Y hace perder la cabeza La copa se está jugando, el calor le está dando Parece que una diosa, pues tú nos la ves preciosa A ver, manos arriba, manos arriba, manos arriba Hermes Pina, ángel así La gente te quiere ver bailar Hermes Pina, fíjate, salve a pizones de mujer Hermes Pina, ensayate, porque tú, de nueva carina Hermes Pina, en ese ente está, el tubo, la compañía Hermes Pina, con la cribris Y hace perder la cabeza La ropa se está quitando El calor le está matando Parece que una diosa Pues tú, de nueva carina Y allí agarran otra Y allí agarran otra cosa Ya se mueve con destreza Ya se pierde la cabeza La ropa se está quitando El calor no está aumentando Parecen con una diosa Pues todos la ven preciosa Y allí agarran otra cosa Ya se mueve con destreza Ya se mueve con destreza Ya se mueve con destreza La cabeza La ropa se está quitando El calor no está matando Parecen con una diosa Pues todos la ven preciosa Seguimos, seguimos bailando Con mucho cariño para todos Ustedes, donde está ese pinche grito A ver, levanten la mano Los que traen cerveza Aquí traigo una Gracias Esta ya se calentó Denme otra fría, por favor Gracias Una fría más, por favor Gracias Asociación Gracias 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 Ya sé que ustedes están bien ambientados Ya lo hicimos en ese show Salucita por allá A la Asociación Juvenil 2000 Allá en la carpa Venga Paisanos Gracias Órale pues Seguimos con algo más de ritmo Ya se cansaron Ustedes digan No Ok Ya se cansaron Eso Una vez más Ya se cansaron No Eso Ustedes digan No Ok Ya se cansaron Aclaro Fíjense que bonito Salud con gallo Órale Con esta me siento más Gallo Otra Vamos a bailarla Dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Bien Vamos Mira Mira Sim's Otra Dice Como los demás, dame la felicidad Mira que estoy loco por rozarte Y sin ti tú me podés mirar ¡Mira! ¡Mira, primo! ¡Mira! Dame, dame todo lo demás Dame, dame la felicidad Mira que estoy loco por rozarte Y sin ti tú me podés mirar ¡Mira! Dame, dame todo lo demás Dame, dame la felicidad Mira que estoy loco por rozarte Y sin ti tú me podés mirar Dame, dame todo lo demás Dame, dame la felicidad Y sin ti tú me podés mirar Ese cuerpo virgen ¡Virgen! ¡Virgen! ¡Guatemala! ¡Gurpo adelante! ¿Seguimos? A ver, seguimos A ver, levanten la mano Los que andan ambientados esta noche Ahora los borrachos Levanten la mano Yo también la levanté Arriba los bolos Ese soy yo ¡Ese pinche grito al aire! ¡Eso! ¿Cómo dice? Amor Te quiero Sin ti Mi vida Sin ti Me muero Mierda Te quiero y no te dejaré ¿A quién te quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo Estar contigo Me hace muy feliz Y siento Tocar el cielo Te espranjada Y ya te pasamos Y más Te deseo Mi cama te la Hay que leer Amor ¿Cómo dice? Amor ¿Cómo dice? Amor Te ¡Eso! Tú eres ¡Ay, mi cama! Tú eres Me hicieron Me hicieron Lo que quiero Tu mamá Para seguir Viviendo Tocar Tu cuerpo Sentir Tus besos Dice Amor ¿Cómo cantamos? Dice Amor Dice Amor Sentir Mi vida Sin ti Me muero ¿Dónde está ese grito de Guatemala? Puros enamorados ¡Bonito! Estrancada Niña que pasa más Y más ¿Cómo dice? Te deseo Mi cama te da Mi cama te da Mi cama te da Mi cama te da Con mi Especial Amor Amor ¿Cómo cantamos? Dice Tú eres Tú eres Mi cama Tú eres Mi cena Quiero Tu mamá Para seguir Viviendo Tu car Te deseo Tu amor Tus besos Amor Amor ¿Cómo cantamos? Amor Dice Y te Sinti Mira Sinti Amor Tierra No me dejes así, no me dejes llorando Si apenas te vas, ya te estoy extrañando Si te estás junto a mí, yo me siento en el cielo Y si tú te miras, ahora sí yo me voy Te di mi corazón y darías pedazos Si tú te vas de mí A ver cómo cantamos, cómo cantamos Juntos dice No, no te vayas, mi vida Si me mando mi vida esta noche sin tu amor Ve que mi cama te extraña Todavía las sombras, por el dolor Ve que si te lo vivo En las cantinas me pierdo sin tu amor Ve, no te vayas, mi vida Si me mando mi vida esta noche sin tu amor Ve que mi cama te extraña Todavía las sombras, por el dolor Muchas gracias Vamos a recortar otra canción que está ahorita viral en internet Lo muevo de Tierra Cali, por favor Muchachos Ya se cansaron Ya se cansaron Bárbaros Muy bien Algo más de ritmo para ustedes, de una vez Novia bonita Dice Una, dos, tres Sigue, 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 sigue Hoy eres bonita Bella de verdad Aunque sin ti Me haces a pasar Hoy eres un cielo Donde yo quiero estar Me haces sentir Y me haces Bueno, 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 bueno Mi novia bonita Es como una rosa que quiero cortar Tú eres un ángel del cielo Eres un lucero En la oscuridad Hoy eres mi novia bonita Eres más que mi cosa es que me hace soñar Cuídense para mí Con su amor Se uniera de ser Te volveré a amar Venga, bueno, bueno Venga, bueno, bueno Oh, eres un cielo donde yo quiero estar Me haces sentidas y me haces volar Tú eres mi novia, monita, eres como una rosa que quiero acordar Tú eres un ángel del cielo, eres un lucero y no es un lugar Tú eres mi novia, monita, eres más de cosas que me hacen soñar Ay, cabarrita Tú eres para mi hermosa, si olviden de ser, te lo le voy a amar Oh, a ver, vamos a ver, ¿dónde está ese grito, Chapin? Oh, vamos arriba Oh, para novias, novias Tú eres mi novia, monita, eres como una rosa que quiero acordar Tú eres un ángel del cielo, eres un lucero en la intensidad Tú eres mi novia, monita, eres más de cosas que me hacen soñar Tú eres para mi hermosa, si olviden de ser, te volveré a amar Usted efectivamente que no te va a amar Oh, 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 oh Oh, 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 ohy ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio El mantate de mañanas, mira que ya amaneció Vamos a brindar un fuerte aplauso, que se escuche bonito ¡El boquerón! A ver ese aplauso que se escuche Venga usted, vamos a bailar de sacadito, queremos ver a todo el mundo cantando Guatemala A ver, vamos a cantar ¡Venga! Síganme Guatemala Los amo Guatemala Los quiero A estilo inglés, a estilo inglés Dice Guatemala I like you Guatemala I like you Eso, vamos a bailar de sacadito Dice Uno Dos Y tres Y tres ¡Sii-eh! Ahora sí se baila ¡Ah! ¡Jega! ¡Fuerza! ¡Sí, sí, 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 sí! Oh, ven, vamos a bailar Oh, ven, vamos a disfrutar Si no te llegas, salir a bailar Sigue, prende la mano Ay, no escucharás El baile del salario Si no te les va a gustar Pegar primero el pechito Y luego lo demás En Michoaca no bailar En Chalisco no bailar En Guerrero no bailar Con Luchosa En Colomar no bailar Estado de México bailar En Memorio no bailar ¡Échale, primo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sigue! En California no bailar En Arizona no bailar En Ibarra no bailar Debe sacadito Y bailar, bailar Sin parar Y bailar, bailar Sin descansar En Irracal Toca Esa carita Que le cuesta Y ese grito de las mujeres ¡Órale! El chiflino de los hombres ¡Ánimo, venga! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, dice! Vamos a bailar ¡Sigue! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dice! Vamos a disfrutar ¡Sigue! ¡Venga! ¡Vamos a gozar ¡Sigue! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a bailar y bailar sin parar y bailar sin descansar que tierra caliente tocará el San David. Vamos, vamos a bailar, sigue Vamos, vamos a disfrutar, sigue Vamos a bailar, sigue ¡Lleva! Vamos a ver un mal del ambiente esta noche, mi gente ¿Dónde está ese pinche grito, Shabby? Levanten la mano las mujeres solteras Poquitas, eh Las casadas Uy, la regaña su viejo Los hombres solteros Ahí se ve poquito Los hombres casados También se ve ¡Vale! ¡Zapataya de raza! ¡Vuelos Guatemala, primo! Colorado me llamo, soy señor de Michoacán ¡Uh! ¡Aus! Están los más salidores, al mirarme musta se va Un traje Muy fortuna si ya que este toro Plata y marfil Bueno, ahí ¡Echela, primo! La pista es el cinto para que quise ¡No! Que vivo mi tierra, mi chueca Y traje la chelanda a la vida Con Colorado, aquí estoy yo Contado en su cuaco el huracán Y échale mi tierra a Cali La montaña se va a irse en mi cuaco Cruzo veloz ¡Echela, pequeño! ¡Echel! Con la pueblo que pasa Dejerido siempre un amor ¡Echel! 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 Se va con Colorado, ya lo sino a ti a saludar Eh, que mi gusa me encuentra por el rumbo de la noche Que viva mi tierra, mi chueca, y pregancharán de la papita Que Juan Colorado te enseña, juntando en su cuerpo el huracán Que viva mi tierra, mi chueca, pregancharán de la papita Que Juan Colorado ya se ve, juntando en su cuerpo el huracán Que bonito zapatea, ese grito de Guatemala Como me haces mal Ya regresa que la luz de mi alma se apagó Tierra acá Virgen de la Candelaria Perdónanos pero andamos alegres y no somos nada Que bonito Mi madre santa la virgen Y la mía también, mi madre física Victoria Amor mío donde estarás Cuanto te extraño El perfume de las rosas Me recuerda a ti En vez de hacerte feliz Te hice daño Y el perdón Y el perdón es te pido Pero no vuelve a mí ¿Cómo cantamos? Dice ¿Cómo me haces falta? Me haces falta sentir en tu cuerpo Oír tu voz ¿Cómo me haces falta? Ni modo que a mi alma le haga el amor Tú me haces falta Y al regreso que la luz de mi alma se apagó Ese pinche grito de Guatemala Saludcito a mi gente Qué bonito Caldea Boquerón Gracias por invitarnos Tierra En vez de hacerte feliz Te hice daño Y el perdón es te pido Pero no vuelve a mí Vamos a cantar ¿Cómo dice? ¿Cómo me haces falta? ¡Eso, Boquerón! Me hace falta sentir tu cuerpo Oír tu voz ¿Cómo me haces falta? Ni modo que a mi alma le haga Y ahora vamos a cantar un corrido, muchachos Que le gusta aquí a nuestra gente ¡Ese pinche grito de chambin! Se llaman Los Cochos Queremos decirle Thank you so much Y queremos decirle Gracias Guatemala Los Cochos de Guerrero A los Cochos de Guerrero Yo les traigo socorrido Y este muy trabajadora Muy humildes Muy queridos Por la sierra Me paseaba Yo soy Cocho Mero amigo Descartando Descartando Mi amafola Abonando Mi maicito Los guaraches Remendados Y pelados Los tobillos Con mi bule Lleno de agua A un recuerdo A un recuerdo Mi ranchito Hoy me gasto De los verdes La pobreza Es un recuerdo Cuando niño Me humillaron Por andar Siempre de perro Pero hoy tengo Mis negocios Guatemala Como dice Soy un cocho Y arriba Guatemala Vierta Por balanza Orgulloso Con mi gente Rico Pero Arrogante Soy humilde Y agradecido Por si la Suerte Me deja Con dinero Hay amigos Y amistades Que me quieran Con dinero Baila el perro O sea que si tienes dinero Baila el perro Por eso hay Que chingarle Porque en este Mundo vales Si es ballena La cartera Con billete Hay caballo Y amistades Y amistades Duraderas Mi gente A ver Si no se la saben Síganme por favor Hoy me gasto De los verdes Hoy me gasto Dólares En Estados Unidos Para toda la familia Que están allá Hoy me gasto De los verdes La pobreza Es un recuerdo Cuando mi niño Me humillaron Por andar Siempre de perro Pero hoy tengo Mis negocios Como dice Soy un mocho De guerreros Ey que bonito Alguna canción Dice Cuando me muera No quiero Pero también Tenemos de acordeón Con Pacayo Para nuestra gente Esta noche Ya se quieren ir Ya se quieren ir Yo mañana Me voy a dormir Dos horas menos Pero sabes que Estar aquí en Boquerón Es lo más chingón De mi vida Al menos Al menos a mí Me causa mucha impresión Moriré Si no vienes Esta noche Moriré Tengo hambre Tengo frío Tengo sed Sed de amarte Con locura Y con placer Así se canta Ahí te vamos Guatemala Chapines A la vista Salucita Y ese pinche Grito Chapin Hay Tengo Ya se cansaron ¿Verdad? Seguro Para cantar Para cantar Más canciones Vamos a la parte Alta Por favor Moriré Si no vienes Esta noche Moriré Tengo hambre Tengo frío Te consejo Seguro Amarte Con locura Y con placer Lloré Lloré Y son Cuatrocientos mil Veinte años Lloraré Si después Eso Yo tengo Número Te daría Eternamente Ese pinche Grito Shopping Arriba Mi gente Por palanca Pue Tierra Tierra Saluditos Paoli Y Sol Tura Levanten la mano Los que son Aquí de Boquerón Los que son De afuera De Boquerón Santo Dios Si la Virgen De la Candelaria Me ampare Nunca había visto Un público Que nos estuviera Apoyando Hasta el final Del show Pinche Grito Shopping Bárbaros Oiga usted Me voy a tomar La última Gallo ¿Les parece? Vamos a cantarles Esta canción Que tal vez Aquí no la conoce Si la conocen Like Si no la conocen Deslike Me emborraché Por ti Y borracho Que me pongo A llorar Con el tequila Y más borracho Te recordé Como dice Como dice Me emborraché Y tirado Y tirado En el piso Me quedé Te juro Es la última Botella Es la última Gallo Es la última Ice Es la última Bucanas Es la última Cusha Pues ya no sé Ni qué decir Que por ti Beberé Es la última No sé No sé No sé No sé Me emborraché, me trasnoché y tal parece que te tienes sin cuidado En cada tramo siento tus besos que me diste porque sigo enamorado Pero es verdad que me comporté como un desquiciado ¿Cómo dicen? Me emborracho Y borracho que me pongo a llorar con el tequila Y a más borracho te recordé ¿Cómo dicen? Me emborracho Por ti y tirado en el piso me quedé Te juro es la última botella Te juro es la última de gallo Que por ti beberé En cada tramo siento tus besos Que me diste porque sigo enamorado Pero es normal que me comporte como un desquiciado Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Cómo dicen? Me emborracho Es la última botella Te juro es la última que exalteca Gracias mi corazón por esta que me ha regalado Mira que bonita se ve esa mujer que tiene en la pantalla de la que exalteca Ese es el orgullo de Guatemala Una que exalteca con tamarindo Me la regaló Me la regaló una mujer esta que exalteca Y es una mujer bien bella de aquí de Guatemala Me emborracho Me emborracho Por ti Y tirado en el piso me quedé Te juro es la última que exalteca Que por ti viviré Y por ti moriré Ahí les va otra canción Ya se cansaron Les cantamos por tu respiración Si la podemos tocar esa que dice Y vio pasar por la calle Mi chica que va llorando Su corazón O echamos esa que dice Yo ya me voy a la tierra donde estaré Muchachos por favor atiéndanme El día que yo me muera Paisanos No les voy a decir que me vengan a enterrar A Boquerón Porque estamos bien lejos de mi tierra Pero Llévenme a mi rancho Si pueden cooperar con que exales Para que me lleven a mi tierra En la última En la última adiós de mi vida Se los voy a agradecer Como dice compacayo Así se canta en mi rancho A todos los que vivimos en el norte Cuando me muera No quiero No quiero Que me tengas Cielo Ese pinche grito alegre Ánimo Ánimo Muchas gracias Queremos cantar Ya me voy Porque Ustedes tienen Un chingo de paisanos Que están en el rancho Y ahora están en Estados Unidos Levante la mano El que tiene un paisano Yonar Stice Sufren un chingo Esos vales Mira Llegas Y le dices A los paisanos American Life Y si estuviera allí El presidente De los United States Está cabrón Así es como le cantamos Le cantamos Y discúlpenme Que ya me estoy poniendo Medio borracho Yo estoy acá En Guatemala Compadre Me disculpan Le voy a decir una cosa Tienen ustedes un paisano Bien lejos Yo estoy acá Muy lejos Donde más Cruza el río Bravo Para poder llegar aquí Mi Madre Santa Su bendición Puso en mí Y Me reina más Un beso Pero al partir Y yo Y yo Dice A la tierra Donde nací Que extraño A mis hijos A mi amada Que me extraña Dice Que hoy Dice Mis amigos A gusto Gracias Música Música Dice Media vida Me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Tú has tenido Tus manos Mi vida Y la despreciaste Yo no sé por qué Mucho tiempo He esperado El momento Oír de tus labios Que tanto Becer La palabra Sencilla y sincera Que pudiera Cambiar mi quimera Por algo distinto Por algo mejor Pero Pero si no tengo He comprensido Tus intenciones Mi vida es poder No se acomoda A tus ambiciones Y por eso Le pregunto El tiempo El tiempo Me ha dicho Que para ti Es preciso llorar Media vida Orar por matar Quiero matarme Pero soy cobarde Prefiero llorar Guatemala Aquí estamos Salucita Qué bonito es cantarle A mi rancho A mi aldea Ánimo Muchas gracias ¿Quieren que repitamos Alguna canción? Las que Eran Ya eran de pilón Y ahora ¿Qué pasó? Y ahora Ya tenemos Un chingo de rato Tocando el pilón Ya se cansaron Ya se cansaron Oye compa Cayo Y gallito No se quiere ir No se quiere ir La gente De aquí Mi lindo Guatemala ¿Ya se quieren ir? Yo tampoco Yo tampoco Pero voy a esperar La orden del manager Que nos diga Que ya Dice el manager Allá Ya valió Quién sabe qué Salud 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 Y también yo soy gallo Como ustedes Dice Con gallo Me tomo Una cerveza Me siento Me siento a gusto Y se me quita La pereza También Se me quita La tristeza Y luego Soy chapín Y me vale Quién sabe qué ¿Ya se cansaron? Nosotros tampoco A ver Nos vamos a retirar Cuarenta Copas De mi vino Ya me he tomado Por ti Pero en la cuarenta y uno ¿Cómo dice? Con esas De Feliz Ay chapina Quiero la segunda novia Chapina Right now ¡Pinche grito Chambil! ¡La bendice! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Asociación Juvenil 2000 ¡Toda Primo! ¡Toda Chambil ¡Ahí! Cuarenta Copas De mi vino Ya me he tomado Por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa Seré feliz ¡Ahí le vamos a familia Chabala! Por tu culpa Soy borracho Y no me puedo arreglar Dice A ver Vamos a ver Cómo cantamos Llorando Tregos amargos Dice La vida Ya no es Igual ¡Ahí te vamos Guatemala Desde Michoacán Cuarenta días de tristeza Cuarenta Besos Te digo Cuarenta Noches Me dejas Por eso No No soy Infeliz Ya que estoy A cuarenta No Me vale Una copa Más Y andando Con mis amigos Me siento Rea todo Y arriba Guatulana viejo Puro chapito Salucita Sí señor ¡Ahora no! Asociación Juvenil Mil Muchas gracias ¿Ya se cansaron? No puede ser posible Esta noche Señores de la institución Por Dios No se cansaran Válgame Dios Yo mañana Toco en fin Y canto pues Canto No toco ¿Todo bien? Y cantamos Canciones Esa que dice Que te vas Que te vas Vete pues Si eso quieres ¿Por qué no te has ido? ¡Echale vale! ¡Echale vale! Si te quieres ir Y sanar Toditas mis heridas ¿Cómo dice? Que te vas Que te vas Que te vas De como El olvido Ese pinche grito Chape Ok Ok Que no están conmigo Dice ¿Cómo dice? Preciosa, muñequita, ya me quiero dar Todas las cosas buenas que me han de olvidar Si tú me das un beso, yo te haré volar Por todos los rincones del MC La luna en esas estrellas te quiere girar Sentada en el asilo de modernidad Voy a hacerte un castillo en el fondo del mar Porque será que hay la boleta Dame, dame todo lo demás Dame, dame la felicidad Mira que es tan lujo por gozar Y sentir tu cuerpo vigilar ¡Guatemala! ¡Manos arriba! ¡Cerveza arriba! ¡Cerveza arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cerveza arriba! ¡Vamos! ¡Cerveza, cerveza, 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 cerveza ¡I like you! Preciosa, muñequita, ya te quiero dar Todas las cosas buenas que me han de olvidar Si tú me haces un beso de sueño que me he volado Por todos los rincones de la invencidad La luna es estrella en tu vida Sentada en el asilo de modernidad Voy a hacerte un castillo en el fondo del mar Porque será mi reina por detalle Dame, dame todo lo demás Dame, dame felicidad Mira que estoy loco por gozar Y sentir tu cuerpo vigilar ¡Oh, oh, oh! Ya te dije ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Manos arriba, ser más arriba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! ¿Ya se cansaron? A ver, levante la mano los que ya Los que no se quieren ir, levanten la mano Los que no se quieren ir, levanten la mano Gracias Pero que bonito es que nos quieran muchísimo Dios los bendiga Ya nos tenemos que ir, señores del jurado Thank you so much Gracias Thank you so much Gracias